El doctor Miguel Rivera, que profesionalmente nos va a hablar acerca de la importancia de un buen masaje erótico antes de tener relaciones con tu pareja. Y para medir el modo de desenvolvimiento de algunos de los candidatos, tenemos a Wiming y Esteban con nosotros. Wiming y Esteban. Wiming, ¿quién es? Esteban. Wiming y Esteban. Chicos, espero que hablen más que los otros. Y que pregunten. Hagan su mentalidad y pregunten. Y Cristinita, por supuesto, acompañada de los papis, que ella es la que está en el medio, como el relleno, y el doctor con el tema. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, nuevamente gracias por estar contigo. No, usted parte de la familia, doctor, ya sin usted no podíamos hacer los bienes sexuales. Gracias, gracias por la deferencia. Doctor, a ver, vamos a empezar a hablar inmediatamente del porqué de la importancia de un buen masaje. Porque la gente de una vez va, es decir, la mayoría de las veces desean tener inmediatamente el coito, la penetración, tomar, tocar los órganos genitales. Y no le dan importancia a lo que hay que hacer antes, señores. Usted agarrarla a su pareja, mimarla, darle cariñito, par de besitos, sobarla. Y si la sorprende con estos juguetitos y un masaje erótico, va a estar, mi amor, a punto de estallar a la hora en que usted ya va a iniciar ese acto, profesor, que tanto desea, ¿sí o no, doctor? Sí, que fíjate, tú decías al principio, yo estar aquí, algo importante. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. El más tenso, claro. La piel permite que uno esté en contacto con esa otra persona. Fíjate que la piel es tan importante que sustituye un órgano vital que uno tiene en el cuerpo humano como es la visión. La piel permite identificar el toque, la diferencia. Y cuando uno encuentra que puede hacer eso con otra persona y sobre todo con una persona que uno quiere y que uno quiere estar con ella en buen momento, pues nada mejor que un buen masaje. ¿Y qué es un masaje erótico, doctor? ¿Qué es? Vamos a definirlo. Un masaje erótico es cuando usted pone sus manos, pone todo su sentido en ese ser humano y comienza a acariciar desde la punta de los pies hasta la punta de los cabines. Eso quiere decir que esos masajes eróticos que promueven en internet, en algunos países a través de la televisión, porque, señores, en España, Francia, Alemania, en toda Europa, en Estados Unidos, después de cierta hora, usted pone la tele y lo que hay un montón de mujeres ofreciendo masajes eróticos, hombres ofreciendo masajes eróticos, que usted queda mala y malo. Fíjate, te voy a decir una cosa, dentro de lo que nosotros hacemos como profesional de la salud sexual, nosotros mandamos a masaje erótico, que es lo que nosotros llamamos focalización sensorial. La focalización sensorial que a veces, en ocasiones, tenemos prescrito no tocar los genitales, porque eso ayuda a que usted pueda desensibilizar a su pareja, de que usted pueda conocer las partes más eróticas que tiene su pareja. El cuerpo humano tiene zonas que son sumamente erógenas, como son los glúteos. Los glúteos son una de las partes... Ay, a mí no me pueden pasar la mano mucho por ahí, que me pongo mala. Yo grito como una chiva. Pues bien, los glúteos son una de las partes más sensibles, igual que entre las... En hombres y mujeres, ¿verdad que sí? Porque hay muchos hombres que no creen que le toquen sus nalguitas, mi amor, y que no, que sé yo qué. Ustedes están perdiendo de un gusto que no se pueden imaginar. Continúe, doctor. Inclusive, en las piernas, entre las piernas... Ahí es verdad que yo me pongo más mala. Yo grito como un camello. Es un toque sumamente exquisito cuando usted está tratando de tener un masaje erótico. Hay muchas personas que no han probado esto, doctor. Oiga, hay personas que están cansadas de tener relaciones sexuales, que tienen uno, dos, tres muchachos, y no le han dado un masaje erótico. ¿Por qué era lo que tú decías ahorita? Que no da tiempo al preliminar el hombre. Porque no le gusta el tiempo. Porque ellos van a lo que vinimos. Ellos van a lo que vinimos. Ok. Entonces, eso es tan importante. Eso es lo bueno cuando tiene una pareja que te ama. Sí, como tú, Cristinita. Exacto, y como tú. Ah, no, no sé. Que realmente se dedica... No, el mío a veces quiere, me ha volvido a ver que un cliente va la tarde, eso no es así. Bueno, normal, es normal en todos, pero... Tiene que motivar, lubricar este cuerpecito antes de... Chicos, ustedes, ¿qué opinan acerca de los masajes eróticos? Una pregunta para el doctor. ¿Estos masajes influyen en la duración de una relación sexual? Fíjate, es una buena pregunta. Porque los pacientes que sufren difusión de eyaculación precoz, que es cuando al tener la penetración, usualmente eyaculan, el eyaculador precoz tiende a prolongar los encuentros y tiende a darle mayor tiempo a la pareja, mayor masaje, hace más juego erótico, porque él sabe en su subconsciente y ya en su consciente que de que él penetra se termina la relación. Y esos pacientes que sufren de eyaculación precoz tienden a tratar de prolongar los juegos eróticos, precisamente porque esa es una debilidad que ellos tienen. Ay, 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 Dios mío. Y de hecho la satisfacen a ella, porque imagínate que se digan el tiempo. No, no, si ya usted es precoz, usted toma su tiempo haciendo magia con manos, dedos, lengua, nariz y demás partes del cuerpo, y ya después cuando chaca un chunchin y empam, ya, terminó. Doctor, vamos a ver algunas opiniones de algunas personas que preguntamos. ¿Te han dado masajes eróticos? Y esta ha sido la respuesta. Así que veamos. Uy, qué pregunta. No, nunca me la han dado. No me han dado un masaje erótico. Muy curiosa la pregunta. La verdad, nunca he recibido un masaje erótico, pero dependiendo de la persona, tal vez me agradaría recibirlo, tal vez... ¿Qué tú crees? ¿A quién no le gustaría? ¿Quién quiere darme uno? ¿Ven a dármelo para ti? ¿Sí? Eh, no, nunca. Hasta ahora no. Mira, una vez tomé un masaje, y era un masaje normal, supuestamente, y cuando vi que la cosa se iba poniendo como que no estaba yo pensando que era así, pues entonces paré el masaje y dije, bueno, esto no era lo que yo quería, lamentándolo mucho, vamos a dejar el masaje aquí, pero lamentablemente creo que sí, que fue medio erótico, pero no terminó como se supone que debía terminar un masaje erótico. O sea, que frené la situación a tiempo y quedó ahí. ¿Qué te digo? La verdad, sí, me lo han hecho. Bueno, excelente, un poco atrevido, muy bueno, pero la verdad, sí te digo, sin compromiso alguno, pero excelente. A ver, doctor, ¿qué usted me estaba comentando acerca de lo que acaba de ver? Ahí hay una buena pregunta, lo que dijeron de esas personas que entrevistaron. Ellos dicen, sin compromiso. Eso no es verdad. O sea, cuando usted decide tener una relación y quiere, déjese mimar, déjese acariciar, déjese que usted disfrute ese momento, y no tiene que tener temor en que se lo hagan. ¿Por qué? Porque eso es parte de la actividad sexual, de la relación de pareja, del juego sexual. Eso es parte de que usted pueda disfrutar su sexualidad, de que usted pueda tener un orgasmo, de que usted pueda disfrutar plenamente ese encuentro que dura 0.08 segundos, que es un orgasmo. Hay una cosa que yo sí entendí, y es que entiendo que ellas se confundieron. No siempre el masaje erótico que tuvo un sitio. No, hay que terminar, no, no, y tampoco hay que terminar, no, 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 hay nadie, nadie dijo que había que pagar. Sí, Alex Macías dijo que él fue un sitio, él pidió un masaje, entonces le hicieron. Ah, ya, no, 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 pero fue a darse un masaje común y corriente, y la persona que le estaba dando el masaje, que supongo que era un chico, pensaba, pensaba que ibas a terminar con algo erótico. Pero, doctor, es que pasa lo siguiente, cuando usted va a darse un masaje, yo, por ejemplo, fui la directora de Renacing Spa, y muchos de los chicos que iban a darse los masajes terminaban con una erección, y muchos de ellos inducían, le ofrecían dinero a algunas de las chicas para que terminaran con el final feliz. Claro, porque estábamos diciendo que tú estás tocando la parte más grande del cuerpo, la piel. Tú la estás tocando, tú estás yendo a puntos sensibles, y eso va a producir una excitación, eso puede producir una erección, inclusive puede producir hasta un orgasmo, una persona que le está dando un masaje bien dado. Doctor, he tenido la experiencia, no que yo he dado, no yo dándola, sino de personas que me han dicho, mía, le estuve dando un masaje a un chico, y el chico terminó eyaculando. Sí, eso es correcto. ¿Por qué? Porque es que tú estás tocando zonas muy sensibles, el cuerpo humano tiene zonas sumamente sensibles, y eróticas, por eso se definen como zonas erógenas. Ok, doctor, a esas personas que nunca le han dado un masaje erótico, y que dicen supuestamente que no le interesa, ¿qué usted le aconseja? Que se están perdiendo de vivir. Y que son unos hipócritas y mentirosos. Claro. Hipócritas y mentirosos. A veces, a veces vienen posiblemente, la niñez yo digo que marca al ser humano, la infancia marca al ser humano, tal vez pueden venir de una relación insectuosa, pueden haber sido violados, maltratados, fueron personas que no recibieron cariño en la niñez, porque nadie que no recibe cariño en la niñez puede dar cariño, es algo indiscutiblemente que va inherente al ser humano. Esa parte fundamental de decir te quiero, te amo, esos afectos que uno da en la niñez, esos afectos que uno debe dar en la pareja, pues lógicamente se vienen desde ese tiempo en que el ser humano viene al mundo. Bueno, uno de los chicos tiene otra pregunta, a ver. Doctor, ¿cada qué tiempo uno puede practicar este tipo de ejercicio con su pareja? Porque obviamente... ¿Los masajes teróticos? Sí. Las veces que tú quieras, yo los respondo yo a ti, mi amor. ¿Dónde llega a ser enfermizo? No, no, para nada. Porque fíjate una cosa, los masajes deben darse cuando no se interrumpa a nadie. Si tú vives con una familia, que haya muchas personas, tú no te vas a poner a hacer eso. No va a haber concentración. No va a haber concentración, no va a haber privacidad, o sea, hay que tomar el lugar y la hora y el tiempo adecuado. Claro que sí. Y eso hay que disfrutarlo, señor. Claro, porque eso no es para que le toquen el celular, eso no es para que toquen la puerta, eso no es para que los niños toquen el cuarto. Ay, para que no toquen el teléfono, no se ponen en vibración. O sea, hay que escoger el lugar, el momento en que nadie va a ser molestado. A ver, ¿tú no vas a preguntar nada? No, está bien, tengo la respuesta, pero no la pregunto. Ah, ok, excelente. Señores, ustedes tienen que siempre encender la iniciativa de tener un encuentro de este tipo, porque son súper relajantes, súper aconsejables para esas personas que quizás están pasando por un mal momento a nivel íntimo o de relación de pareja, y esto puede ayudar a acercarlos más, ¿no, doctor? Sí, y sobre todo, liberan estrés. Es importante que uno diga que esto libera mucho estrés en una sociedad que vive estresada, en que hay muchos problemas, en que no hay luz, no tenemos problemas económicos, pues los masajes ayudan a destresar el cuerpo, el ser humano, y eso da una relajación, y al producir relajación nuestros órganos, nuestros músculos vitales, como es el corazón, como es el estómago, como es todo, inclusive el sueño induce a tener una recuperación cerebral excelente. O sea, yo realmente, todo el que pueda tener este tipo de experiencia debe vivirla, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga, porque eso va a fortalecer su relación de pareja, y va a fortalecer todo lo que tiene que ver con su vida sexual. Doctor, ¿y usted qué sabe de todo esto? Cuando uno prepara así como el ambiente y esto, ¿hay algún olor específico que llame la atención, o sea, que sea como que incite? A ver, doctor, espérense, porque usted está como cuando uno está en un masaje erótico, que si agaja la cosa para donde no es, la obstruye. Está obstruyendo el micrófono. Hágaselo arriba. Ahí, 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 ahí. No se oye. Dale, continúe. La canela o la fresa. Todo lo que la inventiva del ser humano pueda hacer es correcto. Siempre que no sea un olor que produzca tal vez alergia en alguna persona, pues lógicamente lo pueden hacer. El agua, el agua se ha conocido en el mundo como una parte sanadora. Por eso hay en muchas partes del mundo los baños, la sauna utiliza. Sí, pero ya es una degeneración, doctor. Dios mío, ¿esos saunas públicos? No, 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 eso no es una degeneración. No, 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 no. En su casa es. Cuartitos que usted lo alquila. No, es que lo asesí. Pero hay personas que tienen sauna en su casa. Ah, no, ya es diferente. Ok, 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 ok. Esa candela. Ah, no, 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 oye, fuerte. Las enfermedades están a dos por cheles. Doctor, ya para finiquitar, porque el tiempo es hoy y tenemos mucho, mucho contenido hoy en este viernes sexual. Consejo a las parejas que dicen que no están dispuestas a dar un masaje erótico a su otra pareja, a su compañero, o que dicen sencillamente que no le interesa, que no le gusta o demás. Mira, yo te decía al principio, en una de las partes de las preguntas que tú me hacías, que la infancia marca al ser humano. Ah, a veces hay gente que no puede dar amor porque no recibió amor. Hay gente que nunca ha tenido un orgasmo porque no se ha dejado mimar. Uy, yo conozco una con tres muchachos y todavía no ha tenido un orgasmo en su vida. Continúe. Que no, que no permiten, no permiten y ni le dan a conocer a su pareja cuáles son sus puntos más sensibles. Son personas que entienden que la sexualidad puede ser algo pecaminosa y sucia. Cuando una persona tiene ese criterio, es posible que no va a entrar muy fácilmente en un encuentro de un toque tan especial y tan sensible como es los masajes. Yo pienso que si usted está en esa condición, debería buscar ayuda, debería revisarse y no perderse este encuentro como es tener esta relajación, estos masajes, que es lo que en definitiva van a ayudar a que haya un mejor sistema circulatorio funcionando. Y cuando hay un mejor sistema circulatorio funcionando, hay un mayor flujo sanguíneo. Inclusive, los cuerpos cavernosos del pene se van a llenar de sangre. Igual que la parte del clítoris va a tener mucho más, va a haber un fluido mayor de sangre y la excitación va a ser mucho más efectiva y usted puede lograr una buena erección y un buen orgasmo con un buen masaje. O sea, yo lo recomiendo y de verdad, el que no lo haga, que lo intente, porque va a disfrutar de la sexualidad.